¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? After Racer es un juego de plataforma de simulación de construcción de ciudades de 1990 para la consola Super Nintendo desarrollado por Kynet y publicado por Enix, que combina plataformas tradicionales de desplazamiento lateral con secciones de juegos de planeamiento urbano. Una secuela, After Racer 2, fue lanzado para Super Nintendo en 1993. En 2007, estuvo disponible en dos servicios de descarga de consola virtual de Wii en Europa, North America y Japón, y también se lanzó una versión de juego para teléfonos móviles europeos en 2004. La trama sigue a un dios que se conoce como el Maestro, Dios en la versión japonesa, en su lucha contra Tantra, Satanás en la versión japonesa, también conocido como el Maligno. El Maestro fue derrotado en una batalla con Tantra y sus seis lugartenientes. El Maestro se retiró a su Palacio del Cielo para atender sus heridas y cayó en un profundo sueño. En la ausencia del Maestro, Tantra dividió el mundo en seis tierras, uno para cada uno de su lugarteniente, y más tarde convirtieron a la gente a Iman. Nosotros nos convertimos en el Maestro, el principal protagonista del juego. Aunque el Maestro nunca se controla directamente, el jugador interactúa con el mundo controlando un ángel, para ir construyendo el pueblo para sus habitantes, e ir destruyendo algunos monstruos y disparando flechas, para ir juntando pH y así poder realizar las acciones, como recolectar madera de los árboles o regalos cultivos. El ángel también ayuda al Maestro indicando dónde construir y usar milagros, y también interactuamos con una estatua que cobra vida en los momentos de enfrentar a los enemigos. En concreto, el modo de simulación de vista aérea implica proteger y guiar a la nueva civilización del Maestro hacia la prosperidad. Comenzando con dos humanos solamente. Esta parte del juego requiere que el jugador tome medidas que fomenten el crecimiento de la población, incluida la planificación de caminos y el uso de rayos, lluvia, luz solar, viento y terremotos como milagros. Bueno gente, espero que les haya gustado y será hasta la próxima.